Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas entregaron un balance sobre los hechos delictivos registrados en Barranca Bermeja, hechos que dejaron dos personas muertas por arma de fuego. El primer caso se presentó en el barrio Las Palmas, la víctima fue identificada como Luis Antonio Rodríguez de 31 años y según las autoridades, ese hombre, la víctima al parecer iba a cometer un robo en una tienda del sector y al parecer el victimario es un hombre, un tendero de 47 años y reaccionó con un arma calibre 38 que tenía a su alcance. Lamentable deceso de un joven, el cual presenta una herida por arma de fuego allá en el sector del barrio Las Palmas, como bien lo indica, el sector conocido como sapo escondido, en donde inicialmente nos reportan simplemente el hallazgo de la persona atendida sobre la vía, pero con labores propias del modelo nacional de vigilancia comunitario por cuarante, la patrulla del sector, se logra ubicar a la persona que ocasionó como tal este hecho. Por ende, también se deja a disposición de la Fiscalía un arma de fuego. Están haciendo otras verificaciones de este mismo caso, pero ya se tiene esclarecido. Hay una parte que está todavía en materia de investigación, donde probablemente la participación de otras personas, no lo puedo mencionar en el momento, se tiene información que la persona que falleció tiene antecedentes por el delito de hurto y presuntamente fue a ocasionar una actividad de esta misma índole en este establecimiento donde la persona que tuvimos que enfrentar a la Fiscalía le ocasiona la herida con arma de fuego. Las autoridades también investigan la muerte de José Máximo Mosquera, un hombre que reside en el barrio del Boston, que también al parecer trabajaba como DJ en un reconocido local comercial, establecimiento comercial de esta zona y también fue víctima por arma de fuego. Según las autoridades, ese hombre se encontraba reunido con otros sujetos en esta zona de Barranca Bermeja y al parecer un hombre que se movilizaba en moto disparó contra ellos. Este es el reporte que entregaron las autoridades. Bueno, frente a este caso de Villanueva tenemos que la misma comunidad remite al joven que tuvo esa herida por arma de fuego que posteriormente le causó su deceso. Personal de bomberos llegó al sector, procedió a realizar el traslado del joven, pero lamentablemente llegó sin signos vitales al centro asistencial. Tenemos informaciones, se puede decir que posiblemente la persona que lamentablemente falleció consumía sustancias, sin embargo no tiene antecedentes como tal. También en las últimas horas fue traído hasta aquí hasta Barranca Bermeja un uniformado de la policía que resultó herido por un francotirador en Buenavista Sur de Bolívar. Según las autoridades, al uniformado lo salvó su radio de comunicaciones. Nosotros ampliaremos estas informaciones en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Todo por el momento, continúen ustedes con más desde el estudio.